Una escuela, una facultad, una institución de gran prestigio dentro de la comunidad local, estatal, nacional, debido al gran trabajo que todos han hecho a lo largo de la historia. Y yo quiero aprovechar las últimas palabras que mencionó el ingeniero Sánchez Moreno y que quiero que ustedes lo valoren mucho para mantener esa unión que debemos de tener en esta Facultad de Ciencias Químicas que hemos tenido algunas circunstancias no adecuadas que demeritan el prestigio de la escuela. Espero que haya sido, que ya quede en el pasado, en el olvido y que sea de alguna manera un parteaguas para que nuestra Facultad de Ciencias Químicas se una, cada uno de los estudiantes, de los maestros de la facultad, nos unamos para poder lograr esa integración. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.